La verdad, es un placer compartir esta noche con la gente de Sonar Eléctrico, con la gente de Bochastón, con la gente de Placer, con la gente de Mónio de Tasmaña. La verdad, un éxito la producción del Amigo Furor, le mandamos un cariño muy grande. Agradecemos la presencia de bandas como Cabo Grubo y Carmela. Amigos nuevos, amigos viejos, amigos de siempre. La verdad es muy lindo de encontrarse de vuelta con ustedes. El tema que sigue a continuación se llama Fábula en Parte. Fábula en Parte. Naturalmente huesos de hierro, nena. Y nunca es cierto ese desierto. Ya nunca tomo en esos viernes. No es ver el sábado para tenerte. No es ver el sábado para tenerte. No es ver el sábado para tenerte. Seguimos a mañana Soplaba un frío en mi cara Quise invitarte y lo negaste Soplaba un frío en mi cara Soplaba un frío en mi cara Quise invitarte y lo negaste No soy muy bueno con el drama Muchas gracias ¿Te puedo pedir un poco más de retorno de la voz de los bateros de adelante? Gracias Gracias